¿Qué es el protocolo de atención a las personas trans y en general de los protocolos de atención a las personas LGBTI? Y nosotros pues consideramos necesario formarlos y capacitarlos en el protocolo de atención a personas trans y en general los protocolos de atención a las personas LGBTI. Adicionalmente buscamos sensibilizar a la población indígena sobre el derecho a la no discriminación que tienen las personas LGBTI. Ese ha sido un punto un poco difícil de abordar puesto que las etnias indígenas se resisten a hablar del tema. Pero bueno, estamos trayendo por lo menos un primer acercamiento para ir derrumbando esas barreras culturales, las que siempre se apoyan en las diferencias culturales. Y también hacer contactos con la población LGBTI que está acá en Puerto Ayacucho, el estado Amazonas, para empoderarlos, para que ellos conozcan sus derechos y aprendan a exigirlos, así como también cumplir sus deberes. Y finalmente todas estas actividades están acompañadas de unas jornadas de salud que incluyen, entre otras cosas, atención a mujeres, atención a niños y la pesquisa para detectar la presencia de VIH en la población LGBTI. Estas informaciones para nosotros nos sirven muchísimo porque vamos a llevarla a las comunidades a quienes nosotros atendemos, a quienes nosotras les servimos, hablarle a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, para que ellos vean y aprendan a respetar y a querer a cada quien con sus derechos que le corresponden. Para nosotros, luego traducirlas a nuestro propio idioma, llevar ese término a nuestro idioma y a nuestro pueblo. Nuestros derechos humanos. Con esta inducción que estoy recibiendo, eso lo voy a transmitir en nuestra comunidad. Que ellos no deben sentirse mal, sino que ellos son iguales que todos, que tienen también sus derechos. La experiencia fue adquirir, adquirir conocimiento de los temas importantes. Así puedo motivar a mis compañeras de otras organizaciones, a mis compañeras indígenas, de otros pueblos, que también se motive a asistir a este taller. Las enfermedades han aumentado y este taller pues está dirigido a eso también, a medidas preventivas de cómo evitar esos tipos de contagios, cómo evitar una enfermedad venérea. Que sepan saber cuál es su sexo, qué es lo que quieren y que no tengan miedo de expresarlo durante o dentro de una población determinada. Observamos que cuando comenzamos a hablar del tema de las mujeres trans, hubo una especie de tensión, sobre todo con los líderes de la etnia. El líder religioso sobre todo, porque también hemos observado que hay mucha influencia en las comunidades indígenas de líderes religiosos evangélicos y también católicos. Entonces hay permeado en la cultura indígena ese discurso de rechazo que proviene de algunas iglesias. Y que bueno, al fin y al cabo, si las comunidades indígenas históricamente se quejan de ser discriminados por la cultura criolla, por la cultura occidental, es absurdo que ellos, siendo un pueblo discriminado, discriminen a sus propios miembros sencillamente por ser homosexuales. Entonces esa es la conciencia que estamos tratando de despertar en la comunidad indígena. La intención de Unión Afirmativa es no solamente quedarnos en este proyecto, sino poder replicarlo en otras comunidades indígenas de aquí mismo, del estado Amazonas, del del Tamacuro, el estado Bolívar y quizás llegar también hasta el estado Zulia. Donde haya presencia indígena es necesario que llevemos estos temas y que comencemos a despertar la conciencia de la población indígena del derecho que tienen las personas homosexuales a no ser discriminados por gente de su misma etnia.